¿Han escuchado ustedes hablar de la popular agua de horchata? Hoy en Aficionados a la Cocina la vamos a preparar y a probar por primera vez. Esta es una bebida muy tradicional del país de México, que por cierto está súper súper deliciosa. Los ingredientes que vamos a necesitar, una taza de arroz, aunque yo sé que aquí no hay una taza de arroz, pero igual esa es la cantidad que utilice. Bastante hielo porque esto es una bebida fresca. Leche condensada o lecherita, un sobre de canela en astillas y canela en polvo. Voy a utilizar una tacita de arroz, vamos a hacer poca cantidad, es la primera vez que lo vamos a probar. La idea es que nos guste, pero si no, pues que no vayamos a desperdiciar. Este arroz vamos a lavarlo muy bien. Le adicionamos dos tazas de agua y canela. Voy a utilizar un sobrecito de canela en astillas. Ustedes dirán que esto es mucho, pero la verdad a mí me encanta el sabor a canela. Vamos a mezclar un poco para que se sumerja y se humedezca la canela. Y lo llevamos al refrigerador toda la noche. Si a ustedes se les olvidó remojar el arroz, lo que pueden hacer es agregar el agua, pero que esta agua esté caliente para acelerar el proceso. Ahora vamos a llevar los ingredientes a la licuadora. Esta agua pareciera que estuviera sucia, pero no, ese es el color que le da la canela. Oiga, pero ustedes no vayan a hacer el reguero que hice yo. Vamos a procesar todo esto aproximadamente de dos a tres minutos para que los ingredientes se trituren. Y vamos a pasarlo también por un cernidor o colador para que salga el afrecho del arroz. Y con una cuchara voy a ayudarle haciendo un poco de presión para que salga toda la leche de arroz, podríamos decir. Ahora devolvemos nuevamente el líquido que obtuvimos a la licuadora. Endulzamos con leche condensada la cantidad que ustedes deseen. Esto es a gusto personal o pueden reemplazarla por azúcar. A esta bebida también le vamos a agregar leche. Estoy utilizando leche entera, aproximadamente dos tazas de leche. Tapamos y procesamos por un minuto. Oigan, ustedes pueden decir que por qué no agregamos todos los ingredientes y los licuamos una sola vez. Y no lo hago es porque no quiero desperdiciar leche condensada que quedaría en el afrecho del arroz, que ese lo botamos. Vamos a servirlo o colarlo por segunda vez, ya que cuando lo probé de dulce sentí ciertos trocitos de arroz. Entonces me voy a asegurar de que no quede ninguno. Como esta es una bebida refrescante, vamos a agregarle bastante hielo. Vean que yo puntería como que no tengo. Así que esto lo voy a agregar en esta jarra donde lo voy a servir. Y el vaso de la presentación lo decoramos un poco. Vamos a ribetearlo con la leche condensada. No vayan a agregar mucho porque esta tiende a escurrirse y se les va a ver feo el vaso. Y les polvoreamos un poco de canela por los lados. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Oigan, estos pequeños detalles hacen ver muy bonito las presentaciones. Y ahora simplemente vamos a servir y a llenar ese vaso. Les confieso, esta bebida es demasiado deliciosa. Nosotros acá en Colombia tenemos algo muy parecido que es el masato. Pero el arroz es cocido y la bebida queda bastante espesa. Esta es una bebida refrescante, bastante aguadita hoy. En serio, no les miento cuando les digo que queda demasiado deliciosa. Y ya para finalizar agrego un poco más de leche condensada. Y vamos a espolvorear también un poquito más de canela. Y de esta manera tan sencilla hemos preparado una deliciosa agua de horchata. Dicen ustedes la oportunidad de probar preparaciones nuevas. Pueden incluso incluirlas para los refrigerios de las novenas que se aproximan. No olviden que cuento con su apoyo dejando un me gusta en este video, su comentario y muy importante que lo compartan.